Hola, buenas, soy Yolanda Ramírez y os voy a hacer una recomendación de nuestros productos de Euriflame. Mi recomendación esta vez, aunque ha sido difícil decidirse, ha sido los productos solares. ¿Por qué? Porque las personas que tenemos un poco de patio, un poco de terraza, vamos por el sol y debemos protegernos, estamos en el mes de abril y necesitamos esta protección. Las personas que no tenéis esta suerte, cuando salgáis necesitáis estas protecciones más todavía, porque después de tantos días dentro de casa, cuando salgáis el sol sobre la piel, deberemos protegerla más que nunca, ¿vale? Y por eso os recomiendo el spray Factor 50, ¿vale? Este que es súper práctico y además con un aroma súper agradable y el stick Factor 30 de la cara. Este stick, ¿por qué? El spray es cuerpo y cara. ¿El stick por qué? Porque tú vas con el bolso, lo llevas y las personas que tenemos tanta tendencia, que nos salgan manchas, debemos protegernos a menudo. Y es muy, muy práctico, es simplemente deslizar y ya tenemos nuestra prima protectora puesta y nadie se da cuenta de nada, ¿vale? O sea que animaros a probar la protección solar en spray y el stick para la cara, porque son fenomenales. Hasta el próximo vídeo. Besotes. ¡Gracias!